Hola, hola amiguitos, amiguitos, nietecitos, ¿cómo están? Gustan un chiquito que ustedes me han pedido chicle, chicle, chicle y yo pues con gusto lo voy a masticar aunque quiero que sepan que en la mañana, en la mañanita me mordí de este lado de esas veces que uno se muerde y uno no siente, nada más de repente se murió uno así me pasó bueno, pero no sé si ya les comenté que hay un líquido especial que cuando uno se muerde o tiene algo en la boca, en los labios, no sé se enjuaga uno la boca con ese líquido, creo que ya se los mostré en algún video y es buenísimo, inmediatamente se le desinflama y queda bien espero no morderme ahorita otra vez con este chicle que lo hice rollito, 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 rollito ok ok ojalá no me muerda os voy a masticar suavemente acuérdense que cuando uno se muerde una vez se sigue mordiendo varias veces en el mismo lugar bueno bueno pues voy a mi tienda, pero ahora voy a una tienda así como de segunda o que aquí se llama Godwill algunos la han de conocer pero no encontré muchas cositas quería hacer así de miniaturas y no encontré solamente solamente encontré pocas 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 pues bueno en cada sea esa la estrella como como esta cubetita esta como ralladita o o tres puntitos esta chistosa miren ahí esta el precio tío me costó no se alcanza a distinguir verdad ahora sí me costó cuarenta y nueve centavos aquí arriba de mi dedo esta el precio nada más que no se ve bien aquí esta cuarenta y nueve centavos acá no se ve bien acá tiene unas rayitas y si estoy mirando que si me mastico más por acá miren que me quedo manchado que si mastico más por acá me va me voy a morder otra vez esta bonita verdad acá tiene su agarradera esta cubetita a mí me llamó mucho la atención también encontré bueno esto ustedes ya lo conocen es un segurito miniatura chiquitito para una emergencia solamente y un plato este plato viene con esta tacita al menos así lo encontré yo aquí tiene unas rayitas también también está chiquito ustedes lo pueden mirar como está de chiquitito también está chiquito ustedes lo pueden mirar como está de chiquitito ¿se vieron? ahora voy a tomar un cabecito así para una pequeña gotita así acá lo voy a poner acá tengo una jarrita es de un payasito también tiene acá para hacer soniditos creo hace como su peluca su pelo casi no se puede hacer solamente con con el platito ahí está así como que se va a uno a servir algo en su tacita ahí está la jarrita y la tacita les quiero mostrar que son dos tacitas miren aquí está una con su platito y acá está la otra les platico que no me he podido pintar mis uñas porque no he comprado acetona para despintármelos y he ido a la tienda y se me olvida y se me olvida y se me olvida mejor me corté las puntas que ya estaban descarapeladas de la pintura a ver si no se me olvida esta vez que vaya bueno es un buen comercial como les digo aquí están las tacitas miren son dos tacitas pequeñitas pequeñitas ya vieron de cerca se ven grandes miren en tema las acerco se ven más grandes en tema las retiro pues se ven más chiquitas chiquititas chiquititas porque son chiquitas las vamos a poner aquí abajito ahora tengo acá un payasito un duendecito duende o simplemente un payasito miren como malabarista ya lo vieron está bonito verdad está chistosito Es que luego se ve así como medio borrosito Ya vieron que también está pequeñito Está con sus patitas para arriba, miren También este está bonito También lo vamos a poner acá Y luego voy a bajar la cámara para que los vean bien Y acá está una casita Bueno, es un tractor o no sé qué sé yo Está cargando una casita Esta casita va aquí arriba Miren ¿Vieron? Aquí está la casita La llevan La están transportando en este tractor O si no la están transportando Entonces es la casetita del mismo tractor Creo que sí Sí, la casetita del mismo tractor Ahí va el chofer, va manejando Entonces no es cierto que va transportando Esa es la casita, el techito del tractor Donde va el chofer Sí, miren Ahí está exactamente a la medida A la medida Y por último Está aquí la casa La voy a mostrar toda así Acá pues no hay nada Acá no hay nada Parece así como yeso Aquí tiene unas plantitas Mirenla Afuera de su casa Aquí está su puerta Aquí está la manija de la casa Acá tiene Arbolitos Aquí está un árbol Grande Rondoso Y Aquí está Díganmelo primero yo Aquí está Un caballito Cargando Me parece que A un osito Y aquí está una niña Aquí en la puerta Hay como un corazón Está todo Arbolito Vamos a hacer ruedito con esto Este es el techo Este es el tejado Este es el tejado Se te saca mi diente Se saca mi diente Y mira Todo esto Todo esto Ya empezó el aire Ya empezó el aire Porque ya no tiene rocío Lo acá tiene para escribir algo Pero no está listo solamente Ahí puede escribir algo No está listo Bueno aquí está Bueno aquí está Voy a abrir la cámara Y ahí me despido Con ustedes Pero antes voy a mandar Saludos A mis amiguitos Diana Arena Muchos saludos Dianita Para Juan Ramírez Umaña De Costa Rica Saludos Juan Juan Ramírez Umaña Saludos Y a todos mis amiguitos Y netecitos Muchos saludos Ok Pásala bonito Voy a voltear la camarita Para mostrar los juguetitos Ok Y a todos mis amiguitos Pues aquí están Aquí están los juguetitos Que les mostré A ver si nos escucho un ruidito Porque los estuve moviendo a la cámara Y no me dije que ya había prendido Espero que no se haya escuchado A muerte Bueno aquí está El payasito Los platitos con las tacitas La garrita Y El tacturcito Y aquí está la casita Bueno la Bueno si la casita Con sus ventanitas Y todo su puerta Ahí está la cohetta Bueno pues amiguitos Eso fue todo Nos vemos en el próximo video Hasta pronto amiguitos Adiós Adiós